Para producciones, espejos musicales, goza goza, vamos de medrio a carcuma, canta pero sin llorar hermano, eso Hey, 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 hey Con cariño, Daisy Aparicio, y para Romario, Meri Hey, 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 muévanse, muévanse, al estilo de nuestra tierra espinar Hermosa Pichiguanita, Anadés Capaz Huacanqui Hermosa Pichiguanita, Anadés Capiz Huacanqui Panamona, Tata Respa, Panaguay, Luz Tata Respa Así es, así es, escuchen las chicas Y nos vamos Arrico Palpata, Coforaque, Alto Pichiguan, Suicundango, Condoroma Hey, 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 rompe el piso papáre Moneda de Talcobre Y me pas, me pas, me pas, monancho Moneda de Talcobre Y me pas, me pas, monancho No más, más que te es muy usan Panamona, Tata Respa Pa' que más que te es muy usan Panamona, Tata Respa Panamona, Tata Respa ¡Tragucha! ¡Cocachapichus pasanca! ¡Tragucha, pichus pasanca! ¡Cocachapichus pasanca! ¡Y macha! ¡Vile a baile a chachosquinka! ¡Manalita, kawaspa! ¡Vile a baile a chachosquinka! ¡Manalita, kawaspa! ¡Eso! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Y dónde están las solteras y los solteros! ¡Muédense, muédense! ¡Rompe las cuerdas! ¡Pagostino! ¡Vamos, Alfredo Nerma! ¡Ese bajo! ¡Por eso digo, amigos, las aparecias engañan! ¡Hasta la mujer más bella, te puede causar engaño, te puede causar traiciones! ¡Por eso digo, amigos, las aparecias engañan! ¡Hasta la mujer más bella, te puede causar fracaso, te puede causar perdición! ¡Así es, Demetrio! ¡Las mujeres fingen! ¡Lloran como cocodrilos! ¡Y luego te engañan! ¡Sí o no! ¡Vamos, Efraín, Guacarpumba! ¡Todo por Pichiva!